Sí, la verdad, agradecido con Dios por el triunfo y nada, los que entramos de cambio entramos a aportar al equipo y nada, gracias a Dios entré y pude aportar con el gol, ¿no? Entraste con todo en un partido que estaba bastante parejo y regular para muchos. Sí, la verdad, un partido muy complicado acá en estas canchas y nada, el profesor nos dijo que entremos a cambiar el partido y eso se hizo, ¿no? Tranquiliza esta victoria Lionel por cómo estaban viniendo. Sí, la verdad que sí, queríamos sacar los tres puntos acá de visitante y nada, gracias a Dios se nos dio, ¿no? Lionel, felicidades por el gol y por estos tres puntos fuiste elegido la figura Samson del encuentro. No, muchas gracias a Dios, déjeme mandar saludos a mi familia que tengo rochito, a mi mujer y a mi hijo. Gracias. 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 Gracias.